Una nueva iniciativa. A finales de este año se espera que empiece a funcionar en el cantón con el fin de que quienes deseen puedan matricularse y obtener el título como entrenadores. La intención es que se empiece a funcionar en el mes de septiembre y para ello ya están coordinando con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez de León. El objetivo es que las personas puedan obtener sus licencias como entrenadores, las cuales van desde la A hasta la E. Por ejemplo, la licencia es para los entrenadores de primera y alto rendimiento. Bueno, el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación que inició este primero de septiembre del 2011, tenemos dos proyectos. Uno de los proyectos es las licencias. Antes las universidades eran las que otorgaban las licencias a entrenadores. Ahora la Federación es la que está encargándose del tema del Departamento de Licencias para licencias A, B, C, D y E. Porque aquí en Pérez de León se va a abrir una universidad que va a ser auspiciada por la Federación de Fútbol para que se impartan estos cursos. O sea, para las personas que van a dirigir la U13, la U15, la U17, Linafa en primera edición, Liga de Ascenso y primera edición. Recordemos que ya la Federación aprobó que los entrenadores de primera edición tienen que ser licencias A, igual para la Liga de Ascenso, licencias A y sus asistentes tienen que ser licencia B. O sea, ya se inició el futuro y la carrera profesional para todos los entrenadores. Esta es una escuela auspiciada por la Federación y los cursos serían impartidos por el Departamento de Desarrollo. Entonces, se va a abrir una escuela acá muy probablemente, muy prontamente, una universidad que va a ser auspiciada por la Federación de Fútbol. También estamos intentando ver de qué manera abrimos una escuela, una universidad para profesionales en el fútbol en Ruclaro. Eso es lo que se va a tratar también. Si son profesores de Educación Física, también pueden participar. El título se le valida. O sea, si la persona es bachillero, licenciado de Educación Física, el título se le va a validar. Creo que se le validaría por la licencia C, porque la licencia primera que tienen que sacar es la E, que dura tres meses y se hace a través de sábados. Ese es el sistema que se va a hacer. El costo, la mensualidad sería de 40 mil colones, pero creo que a través del Comité Candonal de Deportes podrían recibir una beca del 50%, o sea, solo pagar 20 mil colones mensuales. La idea es que también se abra una escuela en Ruclaro. Con la apertura de esta se espera formar más profesionales en el campo deportivo.